Keiko Fujimori lanza la Escuela Naranja para formación de líderes que trabajen por el Perú. La lideresa de Fuerza Popular, indicó que la escuela digital busca renovar la política en el Perú. La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, lanzó, en su cuenta oficial de Twitter, la Escuela Naranja para que Fujimoristas e Independientes, preparen una nueva generación de líderes que trabaje por el Perú. Estamos en búsqueda de gente nueva, para volver a sacar adelante nuestro país. Quiero invitarte a que seas parte de una nueva generación de líderes que trabaje por el Perú. Vamos a prepararte y formarte con gente de mucha experiencia, grandes profesionales, Fujimoristas e Independientes, dijo la excandidata presidencial. Asimismo, la hija de Alberto Fujimori aclaró que será una escuela digital con la finalidad de renovar la política en el país. Invito a que formes parte de la primera escuela digital de formación política en el Perú, para que desde donde estés puedas ayudarnos a renovar la política peruana. Te doy la bienvenida a la Escuela Naranja, finalizó Keiko Fujimori. En su publicación de Twitter, también colocó un enlace para que los interesados puedan informarse o inscribirse de esta iniciativa, que nace en Fuerza Popular.